Hay muchas prácticas para lograr ser eficientes en la producción de cultivos de tomates de alto rendimiento y una de las mejores son las que aceleran el proceso de producción de las plantas y logran disminuir muchos gastos operativos y sobre todo ganar un recurso invaluable para todos como lo es el tiempo. Este es un cultivo de tomates de la variedad Tronus RZF1, esta es una variedad de tomates tipo chonto con características muy especiales como resistencia adquiría algunas enfermedades y a condiciones de estrés por factores internos o externos. Este cultivo de tomates en nuestro laboratorio se plantó el día sábado 8 de junio del año 2024 y el día sábado 10 de agosto se realizó el primer corte de frutos. Exactamente pasaron 63 días y pudimos lograr llegar a cosecha adelantando la etapa de producción hasta 22 días según la ficha técnica de la variedad. Pero ¿cómo logramos llegar a cosechar frutos en tan solo 63 días desde el día de la siembra y cuál fue el esquema de manejo que utilizamos? Bueno, antes de decirte qué fue lo que utilizamos, primero debemos decirte que para lograrlo solo necesitas saber cuál es el comportamiento fisiológico de las plantas en cada etapa de su crecimiento y así decidir cuáles son los productos indicados que pueden ayudarte a alcanzar objetivos similares o mejores. Cuando asumimos una nueva siembra de un cultivo de tomates nos trazamos cinco principales objetivos. El primer objetivo es alcanzar la madurez fisiológica de las plantas muy rápido y esto debe ser antes de la primera floración que en la mayoría de casos suele ser entre los 15 y 20 primeros días. Esto de madurez fisiológica es un término que se usa para indicar que una planta está lo mejor preparada posible para afrontar una condición difícil como lo es el primer brote floral. Para llegar a la cosecha en 63 días como en este caso, lo primero que hicimos fue ayudar a superar a las plantas el estrés post-transplante que sufren durante y después de la siembra. Una planta de tomates puede tardar hasta ocho días de manera natural en superar un golpe fisiológico que ocasiona la siembra, ya que las nuevas semillas se depositan en un entorno con temperaturas cambiantes, con patógenos, con mucha o poca humedad y con nuevas capas de suelo que deben perforar para extender su volumen radicular. Estas condiciones de estrés hacen que en el interior de las plantas se formen unas sustancias que son naturales y tóxicas, las cuales degradan capas de lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, membranas celulares y estas todas son partes esenciales de todo el tejido celular de las plantas y recordemos que una planta se define como una gran célula que se compone de millones de otras células. Ocho días en donde se afrontan estas condiciones después del trasplante es mucho tiempo y las plantas no podrán alcanzar esa madurez fisiológica que mencionamos antes de la primera floración que sale en a eso de los primeros 15 días. Esto fue lo que usamos antes de los primeros 15 días en aplicación foliar para lograr llegar a madurez fisiológica antes de ver los primeros brotes florales. El día de la siembra usamos en aplicación foliar los siguientes compuestos. Coayudante a base de silicio silicrop más el inductor hormonal de crecimiento estimulet más el antioxidante force más el inductor de resistencia relief. Esta es una aplicación foliar en bandejas que tiene como objetivo disminuir el impacto del estrés post trasplante que sufren las plantas en la siembra por las nuevas condiciones en el suelo y climáticas y así también bajar la recuperación de días a unas pocas horas y eso se transforma en una actividad lo más normal posible para que las plantas tengan más días de desarrollo antes de llegar a los primeros 15 días en donde salen las primeras floraciones. En esta fórmula se aplica un coayudante siliconado a base de silicio porque no solo tenemos adherencia de la mezcla sino que también tenemos propiedades que brinda el componente silicio que es ayudar a fortalecer la estructura de las plantas. Se aplica un componente hormonal que induce al crecimiento porque el estrés que mencionamos por el trasplante es causado por un tipo de hormonas que son contrarias a las hormonas de crecimiento y al activar más las hormonas de crecimiento con el estímulo se inactivan las hormonas de estrés causando mayor volumen radicular y vegetativo. También se aplica un componente desestresante con características antioxidantes y la razón del por qué usamos este producto FORGE es porque tiene en su formulación una sustancia como el ácido fórmico el cual es capaz de revertir la oxidación que es la sustancia que degrada lípidos proteínas aminoácidos y demás que también nombramos en la introducción y complementamos esta aplicación foliar con una inducción de resistencia y el motivo del por qué usamos este producto relief es porque según su composición lo que aporta principalmente es ácido salicílico que se interpreta en las plantas como una señal de tipo hormonal el cual las induce hacia fortalecer su sistema de resistencia contra el ataque de patógenos y además condiciones adversas como la temperatura por ejemplo esta misma aplicación la repetimos ya con las plantas establecidas en el campo justo a los siete días después del trasplante y sólo adicionamos a la mezcla una fuente de calcio y de boro y usamos un fertilizante como el cap porque el calcio y el boro son compuestos súper importantes para el fortalecimiento del tejido celular y recuerdas que te dije que una planta es una célula gigante que se compone de millones de otras células pues cada célula necesita una capa protectora que se conoce como membrana celular la cual se compone en gran parte de calcio y de boro y a mayor crecimiento de las plantas hay mayor cantidad de nuevas células que necesitan ese fortalecimiento no podemos dejar de lado el componente nutricional dirigido al sistema radicular de las plantas el cual debe ir con un balance ideal y el aporte de todos los elementos esenciales a los que llamamos fertilizantes y que además es tener una composición altamente asimilable para que estas aplicaciones foliares tengan efectividad y de hecho tenemos un vídeo en nuestro canal en donde hablamos de las mejores fuentes de nutrición para el cultivo de tomates desde el inicio con nombres de productos y todo el segundo objetivo que nos planteamos al iniciar una nueva siembra del cultivo de tomates es alcanzar una viabilidad del polen de las primeras floraciones para cuajar la mayor cantidad de frutos posibles llegar a floración después de 20 días en un cultivo de tomates no es suficiente si después esas flores no se transforman en frutos grandes y de calidad por eso en el día 10 después del trasplante de las semillas al terreno debemos dar un enfoque de corrección nutricional más una bioestimulación con fuentes como aminoácidos y para lograr eso lo que usamos en aplicación foliar a los 10 días es como siempre un coayudante siliconado y en este caso uno a base de silicio como el silicrop luego añadimos una fuente nutricional con una concentración alta en el elemento potasio como el nutriples k45 pero también usamos una fuente nutricional de elementos menores como el fetrilón combi también usamos una fuente principal del elemento magnesio como el sin track mgb más la fuente principal de calcio como el calvicet y de último adicionamos la fuente de aminoácidos naturamin en conjunto del compuesto orgánico melaza de caña de azúcar si observamos esta aplicación sin misterios vemos que tenemos una concentración alta en el elemento potasio una concentración alta en magnesio de calcio de oro de zinc de hierro y de los demás elementos esenciales por eso se llama fertilización de corrección nutricional porque tiene como objetivo fortalecer el componente nutricional que las plantas no han tenido con las aplicaciones radiculares por distintos motivos y usamos estos compuestos en específico porque tienen tecnología que las hace ser más asimilables y muy rápidamente y eso es lo que se necesita velocidad en la asimilación y lo que hace aún más especial esta aplicación foliar es el componente de aminoácido en conjunto de la sustancia orgánica y en esta etapa los aminoácidos que pueden recibir las plantas son tan esenciales que hacen que se puedan formar muy buenas estructuras reproductivas florales desde el interior de las plantas esto es muy importante porque cuando se forman mejores estructuras reproductivas en cada flor la polinización será mejor y los frutos serán de mayor calidad en nuestro registro el primer brote floral se dio a los 11 días después del trasplante y esta aplicación del día 10 favoreció mucho esa formación estructural interna de las flores el tercer objetivo que buscamos en una nueva siembra de plantas de tomates es lograr formar una muy buena estructura fotosintética y productiva de las plantas y es muy simple ya estando en una etapa en donde pasamos el estrés post trasplante en el día 0 pasamos el brote floral en el día 15 y pasamos la polinización de la mayoría de flores iniciales en el día 25 lo que sigue es hacer que las plantas tengan la mayor cantidad de recursos posibles para el crecimiento de esos frutos en formación y eso se consigue con fotosintatos los cuales se crean con el proceso de fotosíntesis en las hojas de las plantas y dicho esto ese es el paso a seguir lograr que las plantas sean una máquina de crear fotos intatos para luego dirigirlos hacia el crecimiento de frutos y es ahí donde incorporamos en las aplicaciones foliares el poder de los extractos de algas en esta aplicación foliar del día 25 añadimos el coadyuvante siliconado silicrop más una fuente nutricional alta en el elemento fósforo como el núcleo p 55 más una fuente nutricional alta en el elemento potasio como el núcleo p 45 por supuesto que esta aplicación debe llevar siempre una fuente de calcio y en este caso usamos el smart calcio más la fuente de extractos de algas mc cream que brinda ese poder de hacer más fotosíntesis en hojas más el fertilizante sin track mgb que aporta una concentración alta en el elemento magnesio más el compuesto que ayuda a elevar la resistencia de las plantas relief y de último el componente desestresante force y esta aplicación no sólo tiene el poder de los extractos de algas para lograr incrementar la actividad fotosintética de las plantas sino que aporta resistencia vegetal a condiciones de estrés liberación de sustancias tóxicas en el interior de las plantas y fuentes nutricionales esenciales como el potasio el fósforo el magnesio el calcio y el nitrógeno más otros elementos menores de forma indirecta no sólo es hacer inducciones con bioestimulantes es dar las herramientas nutricionales para que estos bioestimulantes tengan un sustento estructural la bioestimulación es la orden fisiológica y los nutrientes es el mecanismo por el cual se puede cumplir esa orden de los bioestimulantes así es como funciona el comportamiento de una planta el cuarto y quinto objetivo que nos planteamos es lograr mantener alto el metabolismo de las plantas para un buen crecimiento llenado y la cosecha de los frutos en esta etapa cualquier inconveniente como cambios en la temperatura ataque de enfermedades deficiencias radiculares falencias nutricionales aplicaciones muy fuertes con pesticidas y demás condiciones de estrés detienen el perfecto crecimiento y llenado de los frutos esto se debe evitar a toda costa o al menos se debe disminuir esos impactos por eso después de los 30 días el enfoque de aplicaciones foliares deben mantener un balance con componentes muy importantes como los desestresantes aminoácidos hormonas de crecimiento extractos de algas fuentes de elementos menores y fuentes de elementos nutricionales principales de rápida asimilación y todo en un esquema debidamente detallado el aplicar desestresantes como el antioxidante force y los aminoácidos como el naturamín una vez a la semana alternados logra que las plantas mantengan una buena actividad de crecimiento y producción con bajos niveles de sustancias dañinas por condiciones de estrés el aplicar las fuentes de extractos de algas como el mc cream una vez cada 15 días logra que las plantas mantengan la creación de recursos importantes para el crecimiento de los frutos como lo son los fotos intratos el aplicar compuestos como calcio altamente asimilable una vez por semana no sólo es necesario para mantener fuerte el tejido celular de las plantas sino que es obligatorio para lograr extender el tiempo o vida de anáquel de los frutos aplicar hormonas de crecimiento con un producto como el estímule una vez cada 20 días no sólo mantendrá menos activas a las hormonas de estrés sino que las plantas estarán renovando constantemente su sistema radicular su tejido vegetal y sus nuevos brotes florales y si a todo ese proceso se le aplican a las plantas un producto como el relief una vez cada 15 días las plantas estarán siempre en un fortalecimiento vegetal que les permitirá mantener una mejor sanidad estructural y vegetativa estas aplicaciones foliares se pueden organizar muy fácilmente por ejemplo una semana podría ser así coayudante silicrop fósforo nutriples p 55 magnesio sintra mgb calcio calviset elementos menores fetrilón combi aumentador fotosintético mc cream aminoácidos naturamín y el compuesto orgánico melaza a la siguiente semana la aplicación podría ser así coayudante silicrop potasio nutriples k 45 molibdeno nbx calcio smart calcio hormonas de crecimiento estimulet inductor de resistencia relief y el desestresante porsche bueno eso sería todo hasta aquí dejamos este vídeo te recordamos que lo que hacemos es demostrativo según lo que nos funciona a nosotros y debe tomarse como una guía y no debe aplicarse al pie de la letra porque lo ideal es analizar los requerimientos de tus plantas en específico y así lograr identificar si algo de lo que aquí mencionamos te puede servir o no recuerda dejar tu comentario dejar un me gusta en este vídeo si te parece útil esta información somos agricultura del valle hasta pronto y buenos frutos para todos